Bueno, gracias Carolina, amables televidentes, Yajan. Miren, hablaba al principio, cuando daba mi opinión acerca del asunto de la fruta y la percepción que tiene Presdó para este fin de año. Bueno, reitero, esto va a tener sus efectos partiendo del comercio, del mercado, porque no creo que, a menos que surja una situación en Estados Unidos o en California o en los abastecimientos de frutas con respecto a los suplidores hacia República Dominicana y los que compran tradicionalmente para vender en el mercado local. Eso es una cuestión de mercado, a menos que sea una política o simplemente una política alimenticia desde el Estado. Pero por lo que veo, nos entusiasmamos todos por las políticas adoptadas por el gobierno, por el nuevo gobierno de Luis Abinader, al que le hemos dado un espalarazo en el sentido de esperar que se cumplan a plenitud, ya vimos que no será posible, según dijo el presidente, mantenerse el FASE, que es uno de los subsidios que iba a la empresa, que iba apoyando a la empleomanía. Pero República Dominicana se bate entre la vida y la muerte en una economía que está superditada a las remesas y al turismo. ¿Y por qué digo que se bate? Porque no podemos esconder ni tapar el sol con un dedo de los gastos superfluos que hizo el gobierno pasado y donde yo decía que hasta que no tuviéramos un perfil epidemiológico de una realidad de cómo andaba la pandemia o el virus en República Dominicana, estábamos invirtiendo mucho dinero, tiempo, que al final el gobierno podría entender o tener un agotamiento de esos recursos para emplearse en la lucha de la pandemia, porque se utilizaron esos tiempos más que para aprovecharlo en inversión hacia la procura de erradicar el virus o controlarlo, se aprovecharon de esos recursos entidades gobernadas por individuos que no tenían otra cosa que no sea haber salido rico. Por eso las expectativas entre los dos ministerios públicos o la que lo dirige, que es Miriam Germán y Jenny Berenice, que fueron designadas con ese propósito, porque el presidente lo dijo al momento de juramentarla, sobre todo a ustedes dos. Y nosotros confiamos en esas dos. Y confiamos en el sistema. Y confiamos que Luis Abinader no va a desmayar hasta no cumplir con lo prometido, que es lo que esperamos todos. En otro orden, me refiero a la lucha contra la corrupción y el sometimiento a esos que se llevaron todo y han dejado al país. Y Luis Abinader, aunque no lo ha querido decir, ha recibido un país con un maletín lleno de facturas de deudas. Hay otro aspecto que quiero tocar y se trata precisamente de reflexionar acerca de lo que tenemos como reto en la República Dominicana y que tiene que ver y está muy íntimamente ligado al tema de una administración eficiente procurando alcanzar niveles de satisfacción. Y siempre pongo el ejemplo de los ayuntamientos como gobierno en miniatura, que es el reflejo del gobierno nacional. Porque vivimos en un país donde el Estado Dominicano siempre ha ejercido un poder por encima, porque así está descrito, de lo municipal. Pero como gobiernos más cercanos a las comunidades que estos gobiernos locales ejercen, aspiro a que haya un entendimiento desde el Ayuntamiento de San Francisco de Macoría, Siquio NG de la Rosa, a los regidores, que deben de hacer una gobernanza acorde a lo que indica la norma. Y me preocupa el hecho que se tenga una idea que ser regidor simple y llanamente es la oportunidad de los que están ahí para hacer las cosas que convengan a ellos y a sus amigos. Si lo hacen así y no arriesgan un tanto a sus amigos y sus intereses particulares, van a tener una gestión cuestionada. Porque se está viendo mucho que aquí no se están cumpliendo las normas. Ni se está preocupando para que los que están haciendo construcciones en la ciudad, planeamiento urbano y los supervisores, no hagan su trabajo. Aquí los escombros están por su cuenta, aquí están haciendo verja más allá del terreno que le corresponde. Le están robando las aceras a la ciudad, que es lo que compete al ayuntamiento. He visto pasos de contén a marquesina o a agencias. A mí me trastorna mucho hablar cuando veo que aquí se permite hacer en una agencia, en la salida a Santo Domingo, entrando a la Brugal, que aparte de que desde su origen, el dueño, yo lo critiqué, le mandamos a pedir que se retirara un metro a las aceras, quedó con 30 centímetros o menos. Pues ahora esa agencia, le hicieron una salida a esa agencia hacia la avenida Antonio Guzmán, creando un trastorno, una rampa, que no corresponde en una acera. Y aquí sé qué problema tengamos que se cree que el dueño de la casa o del solar es el dueño de la acera. Eso es de la ciudad, señor. Su derecho de propiedad no indica que los metrajes de subsolar también conlleva una acera, pero eso falta de cumplimiento de la norma. Lo mismo está pasando con la insistencia de un proyecto de aquel lado del río Jaya, haciendo creer que se puede proyectar por encima de un solar, porque el dueño, que son mis amigos, me dicen que es de Andrés Espinal, mi amigo, nuestros amigos los espinales, el mirador del Jaya. Andrés, debe ser prudente, con todos los negocios no se hacen. Tú tienes un solo solar que conecta con la parte de atrás que corresponde al río Jaya, y aquí hay resoluciones. Que debe ver ese ayuntamiento, antes de dar cualquier permiso, ante el río Jaya, que involucre el río Jaya. Porque hay una declaratoria en la que dice se declara el corredor ecológico del río Jaya, y eso es el ayuntamiento, ahí no se puede construir nada, ahí en el río Jaya. Si no se cumple con eso, vamos a seguir posponiendo el desarrollo, y les respeto a los preceptos constitucionales y sobre todo legales del municipio. Cuidado con esos regidores, que tienen entonces que derribar decisiones anteriores, y con ello también un decreto presidencial que declara esa zona parque ecológico. Entonces, se estarían derribando muchísimas normas locales, la ley y la constitución, porque se estaría afectando derechos colectivos de una urbanización que son los propietarios de ese terreno. No es cierto que se le pueda dar desde el ayuntamiento paso de servidumbre a nadie, ni lo puede hacer el tribunal, ni el tribunal de tierra puede dar paso comunero donde no existe. Le dejo eso de tarea porque voy a seguir insistiendo en esto para que se corrija y dejen de abusar quienes tienen dos pesitos. Proyecten su trabajo por allá, por la Villa de San Diego, que la salida natural y entrada es por allá. Y el ayuntamiento aquí no ha declarado que eso se... que se vaya a decidir o que me lo presente si decidieron que se ha declarado esa zona de desarrollo urbanístico porque eso es apenas ahora mismo y todavía por años zona de producción agrícola. Una urbanización al lado de finca, imagínate tú, de producción agrícola y de ganadería porque no existe más nada por ahí. Se le ha proyectado para hacer dañar una urbanización que tiene más de 20 años como es Mirador del Jaya. Cuidado con eso porque vamos a estar accionando jurídicamente contra todos. Muchísimas gracias Francis Rodríguez. Vamos a conectar entonces ahora con WhatsApp, Gerjan. Mira,